Saludos amigos, en el día de hoy les estamos presentando la instalación de un liftgate Maxon con plataforma en aluminio En FG Distributor tenemos liftgates para todo tipo de pickups, vanes y camiones comuníquese con FG Distributor dealer autorizado Maxon en Puerto Rico, Panamá y Latinoamérica pueden ver el funcionamiento de este liftgate muy sencillo, muy liviana la plataforma para operar FG Distributor, NOS número 1